¡Yo abro! ¡Ay, no! ¡Oh, no! ¡Y aquí va el hombre más veloz de todo el mundo! ¡Ay, no! Ven, por eso quería una consulta de disfraces Tenemos otros disfraces, nos cambiaremos Oh, caminamos uno detrás del otro toda la noche y parecerá una persona que va muy rápido No, 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 hay chicas en la fiesta y este Flash irá solo Oigan, ¿qué les parece esto? Que nadie sea Flash, nos cambiaremos, ¿de acuerdo? Mmm, de acuerdo De acuerdo ¡Seré Frodo! ¡Ay, ya no me lo ganó! Hola Perdón por la tardanza, pero mi martillo se atoró en la puerta del autobús ¿Y vienes de Thor? ¿Qué? ¿Como soy hindú no puedo ser un dios nórdico? No, 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 Raj, tiene que ser un dios hindú Eso es racismo En fin, vean a Wolowitz, no es inglés, pero viene de Peter Pan Y Sheldon no es ni luz ni sonido, pero es obvio que es el efecto Doppler No soy Peter Pan, soy Robin Hood ¿En serio? Porque vi Peter Pan y luces idéntico a Kathy Rigby Ella es algo más alta, pero tienen el mismo aspecto No, 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 no